Le hablamos ahora de un sistema de inteligencia artificial único en el mundo que permite mejorar el proceso de aprendizaje de alumnos con alguna necesidad especial en colegios de nuestra región. Se utiliza para niños de entre 3 y 11 años y permite personalizar los ejercicios en función de sus necesidades educativas. Venga chicos, metemos la silla y despacito nos venimos a la pizarra. Dejan el pupitre tradicional y se sientan ante la pizarra digital. En infantil están aprendiendo a leer y se apoyan en este sistema de inteligencia artificial para reforzar lo que aprenden con los métodos de siempre. ¿Quién ha visto alguna vez un espantapájaros? Nos permite ese punto de interés que normalmente en el aula es difícil de conseguir y con este aspecto lo conseguimos. Hay por ejemplo un juego de lógica que es muy sencillo, hay juegos de puzzles que nos permiten la orientación espacial de 3 años, el conocimiento de sí mismo y luego el grado de dificultad va aumentando según los niños van aumentando en edad. Son nativos digitales y sin darse cuenta a través del juego están practicando cálculo. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo de cocinar. No jugamos a cosas. En primaria utilizan la tablet una hora a la semana para juegos de relacionar, de memoria o puzzles. Estoy haciendo un puzzle de la estructura de la libertad. También aprenden a reconocer sus emociones. A saber cómo se sienten ellos y cómo se siente el que tienen enfrente. A través de juegos interactivos poder hacer cosas con un libro y una hoja y un papel no se puede. El método Smile and Learn cuenta con el apoyo de la Unión Europea y se está utilizando también en aulas con necesidades educativas especiales.